¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo más importante a la hora de hablar de radio es el disfrute. Más allá de todo, de la técnica que uno puede aprender, de los ejercicios que se hagan en los años que dura la carrera, es estar acá, adelante de esto que se llama micrófono y que lo veneramos como si fuera un dios, es sentirnos cómodos, disfrutar y saber que lo que hacemos es realmente un placer. Y cuando trabajamos, no es un trabajo, es un placer. Un beso.